de su artículo 46. Nuestra institución ha realizado un arduo trabajo de revisión y análisis al marco jurídico electoral local bajo la dirección de las tres magistraturas hasta llegar a una propuesta que abarca seis ordenamientos jurídicos a saber. Primero, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se propone reforma en cinco artículos.